¿Qué es el encuentro de la Ciencia y Tecnología? Este encuentro es una materia científica, es un evento que se enmarca en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, promovida por el Ministerio de Ciencia de la Nación. Y es un evento abierto a toda la comunidad universitaria, científica, comunidad en general, pero focalizada especialmente en los alumnos que desarrollan becas de estímulos a las vocaciones científicas. Son chicos que están empezando su trayectoria en el ámbito de la investigación. Entonces la idea es conversar sobre qué significa hacer ciencia y sobre todo concientizar que una parte importante del desarrollo científico es la comunicación de la ciencia. No solo la divulgación, sino comunicar a la comunidad y lo que intentamos estimular en esta jornada es justamente eso, generar un diálogo que después se pueda replicar en otros ámbitos de la ciudad y de la sociedad. No solo es llegar con la divulgación de la ciencia a los sectores académicos tradicionales, a los estudiantes, a los docentes, sino también al público en general. Y esto me parece de una particular importancia. Y esta forma no estructurada de las mateadas científicas es un ejemplo de esa particularidad en este nuevo escenario. El propósito de la investigación en la universidad es justamente para crear modos de aportar a la sociedad. Entonces si la universidad se mira solamente hacia adentro, hay algo que no estamos haciendo bien. Por lo tanto, esto es muy importante como una manera de contarle también, no solamente a la comunidad académica, sino a toda la comunidad, qué se está haciendo y al mismo tiempo poner un oído en la sociedad para ver de qué manera se pueden hacer mejores aportes. Cuando uno piensa en investigación, piensa en generación de conocimiento, piensa en construcción y en co-construcción de conocimiento, y la clave es poder después comunicarlo y articular con la sociedad. Uno piensa e investiga y los investigadores están pensando en problemáticas sociales, están pensando en cómo se abordan esas problemáticas, y lo importante es decir algo desde la universidad y decir cómo podemos salir de problemas importantes de nuestra sociedad. Me parece que el estudiante está interesado en esta mateada, está interesado en vincular la ciencia con la sociedad, está interesado en comunicar lo que estudia. Gracias.